Hola amigos, mi nombre es Miriel, bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy, yo quise recrear el maquillaje que usé hace unos días atrás. Este fue el maquillaje que usé para celebrar el cumpleaños de mi esposo. Yo subí una foto a Instagram y me gustó mucho como quedó este maquillaje. Lo hice usando una paleta de Kat Von D, se llama Shade Light Eyes. Es esta que están viendo aquí. Esta paleta completa es mate, pero todos los colores están súper pigmentados y están súper lindos. Usé casi todos los colores, bueno no casi, pero unos cuantos colores de esta paleta. Y para el brillito, usé este pigmento de Makeup Geek. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con Makeup Geek. Y se llama Utopia. Todos los productos que yo usé los voy a poner en la barra de descripción. Si uno de ustedes lo quiere chequear, pues ya saben dónde buscar. A mí me gustó mucho como quedó este maquillaje, súper glamoroso. Y en fin, antes de que empiece a hablar bobería, espero que les haya gustado. Si quieren saber cómo recrear este maquillaje, por favor sigan viendo. No se olviden de suscribir. Give me thumbs up y los veo en el siguiente video. Love you. Bye bye. Ok, para comenzar voy a preparar mis párpados usando este primer que es de MAC. Se llama Penel Paint Pot. Y es el primer que yo la mayoría de las veces uso. Para asegurarme de que ese primer no se vaya a mover, voy a usar el polvo. Se llama, es de Maybelline Fit Me. Y es translúcido, no tiene color. Ahora, para comenzar, vamos a usar de la paleta de Kat Von D. Se llama Shade Light Palette. El primer color de la paleta que voy a usar se llama Leatus. Estos colores todos están medio extraños. Y yo les pido por favor que me disculpen si los nombres son raros, pero los nombres son así extraños. Ahora, para el segundo color que voy a usar, voy a usar uno que se llama Samael. Y con la misma brocha que usé el primer color, voy a poner este color en la parte de arriba del párpado, que es donde puse el mismo color anterior. Los dos colores voy a poner uno encima del otro. Para el tercer color que voy a usar, voy con uno que se llama Sucubus. Y voy a usar una brocha que es un poco más pequeña que la brocha anterior. Es de Sigma. Es la E25. Y es muy buena brocha. Ahora vamos a ir a este, se llama Gel Liner y es de la marca Mika Beauty Cosmetics. Y voy a usar este delineador de ojos para, y lo voy a poner en todo el párpado. Al principio se ve un poco extraño, parece que le han dado a uno un piñazo en un ojo, pero yo les suplico por favor que no se den por vencida. Que lo hagan hasta el final y al final todo se va a ver bien bonito. Ahora volviendo a la paleta, voy a usar el color negro de la paleta que se llama Shaxx y voy a poner, voy a poner este color encima del delineador negro que puse. Ahora vamos a difuminar las líneas que se crearon cuando usamos el color negro. Ahora voy a usar esta goma que es para pegar el brillo que voy a poner. Primero pongo la goma y después usando la misma brocha por el otro lado, voy a aplicar el brillo. El brillo que voy a usar es de Makeup King y se llama Utopia. Es dorado, liado como con unas pintitas negras, pero este está bien bonito como pueden ver el color. Y lo voy a poner, el brillo encima de todo, en todos los lugares donde tiene el negro. Este brillo va a tapar el negro que pusimos inicialmente. La única razón por la que pusimos el negro debajo es porque le da intensidad al brillo. Ahora usando la segunda brocha que usamos con un poquitico más del color que se llama Samael. Vamos a difuminar la línea nuevamente que se creó entre el párpado y la parte superior. Ahora voy a usar un poquito de máscara en mis pestañas. Y ahora voy a usar estas pestañas postizas que son de Coco Lashes, es como se llama, la compañía que los hace. Y estas se llaman Goddess, son el nombre, el estilo de estas pestañas. Ahora voy a limpiar mi rostro porque tu ves, me cayó un poco de brillo y un poco del color negro sobre las mejillas. Y para preparar el rostro quiero estar segura de que no tenga ningún rastro de ningún color. Ahora para preparar el rostro voy a usar este primer que es de Becca. Y es para el cutis de grasa, cutis grasoso como el mío. Y para la fundación, la base, voy a usar uno que también es de Becca y es en el color Nude. Esta base se ha convertido en una de mis favoritas. Yo no hace poco que la tengo, la he usado solo tres veces. Pero parece bien natural. No sé si se darán cuenta que el color de mi cara no es del mismo color de la base, pero la base sí es del mismo color de mi cuello y de mi pecho. Y por eso es que yo me compro este color. Ahora como para corregir debajo de los ojos, voy a usar este de Urban Decay. Que se llama Naked Skin y es en el color medio claro neutral. Todos los productos que voy a usar y todas las brochas que voy a usar, yo siempre las pongo en la barra de descripción abajo. Por favor chequenla porque ahí pongo mucha información sobre todo, sobre todos los productos y las cosas que uso. Esta brocha con la que estoy difuminando el corrector es de Morphe y es la E8. Ahora para asentar el corrector voy a usar el mismo polvo de Maybelline y voy a usar el mismo polvo con esta otra brocha que es la M444 de Morphe para asentar la base que he hecho sobre mi rostro. Eso es para que la base no se mueva con el sudor, con el quehacer que uno tiene en los días. Ahora para delinear mis ojos voy a usar este lápiz que es de la compañía RNCN y lo voy a poner en donde me están viendo que lo estoy poniendo. No sé cómo se dice esa parte del ojo en español. Y ahora para terminar la parte de abajo de los ojos voy a ir con el color negro de la paleta de Kat Von D que se llama Shaxx el color y la voy a poner bien pegadita a las pestañas de abajo. Y para difuminar voy a usar el color Succubus en una brocha que es bien pequeñita, una brocha lápiz y voy a difuminar el negro con este color para que quede bien ahumado. Ahora para las cejas voy a usar este lápiz de Anastasia Beverly Hills. Se llama Brow Wiz y es en el color Ebony. Este es el lápiz que yo siempre uso para hacer mis cejas. Es este el color que siempre he usado. Y esta es la técnica que yo siempre uso. Si ustedes desean que yo haga un video más específico de cómo yo hago mis cejas, por favor déjenme saber en los comentarios. Y yo con mucho gusto hago el video para ustedes. Ahora voy a usar el gel que no tiene color, también de Anastasia Beverly Hills, para que no se me muevan los pelitos del lugar. Ahora para iluminar la parte de abajo de mis cejas y la parte de adentro de mis ojos, voy a usar esta paleta de Becca y Jaclyn Hills y voy a usar el color Champagne Pop en esta brochita para iluminar en los lugares donde ya les dije. Ahora para terminar con mi rostro, tengo a otra paleta de Kat Von D que se llama Shade Light y voy con el color sombre. Esta brocha es de Morphe, es la M523 y es muy buena para broncear el rostro. En este caso voy a contornear también mi nariz. Creo que nunca lo había puesto en un video. Pero cuando yo hago un look así bien dramático, pues me gusta que la nariz me quede bien contorneada. Ahora para el blush. No sé si se dice blush en español. El colorete. Vuelvo a la paleta de Becca y Jaclyn Hills y voy a usar el color Pample Moose y voy a aplicarlo sobre mis cachetes. Y para iluminar el rostro voy a usar Champagne Pop. Voy a iluminar la parte de arriba de mis mejillas. El puente de la nariz, la punta de la nariz, la parte superior de los labios y la mejilla. No, la barbilla, perdón. Y para los labios voy a usar este lipstick líquido de Anastasia Beverly Hills en el color, el color se llama Pure Hollywood. Es un color que es bien clarito porque no quiero, como los ojos los tengo tan dramáticos, pues que se me vea mucha la diferencia. Y eso es todo. Gracias por quedarse viendo el video hasta el final. Espero lo hayan disfrutado. Por favor no se olviden de suscribirse. Denme un thumbs up. Y los veo en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye.